Les reto que encuentren a Goku Parece que este tipo no pertenece aquí Lo matare con mucho gusto a ese tipo ¡Ay no! ¡Me pueden descubrir! ¡No puede ser! ¡Es la presa! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Mike Watterson! ¡Qué inesperada llegada! ¡Ah sí! ¡Tengo a tu esposa! ¡Rachán! ¡Mejor ríndete ya! ¡Eres tan bueno! ¡Ah! ¡Mi mano! ¡No! ¡Es que nunca me ha pedido la peli! ¡Eres tan bueno! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!